Gracias, Presidente, Señora Presidente. La verdad que la jornada de hoy se vive a lo largo y ancho del país con muchísima expectativa, con muchísima emoción, porque estos papás y estas mamás que viven y luchan a diario con nada más y nada menos que con el cáncer de un hijo o una hija, son los verdaderos protagonistas el día de hoy. Nosotros como senadores, el único papel que hicimos fue el de escucharlos, abrir las puertas, porque nos estuvieron golpeando durante mucho tiempo las puertas a través de diferentes medios, pero lo único que hicimos fue escucharlos y atender la necesidad que tenían. Muchas veces, a partir del relato de sus experiencias, de su dolor, se vio reflejado en cada uno de los artículos de esta ley, cada una de esas vivencias, no son otra cosa que transitar el dolor que padecen cada uno de ustedes. Yo creo que, como lo dijeron ya los colegas preopinantes, en este caso no hubo ninguna grieta y se demostró la unanimidad con la que se trató en diputados y, por otro lado, la celeridad con la que se trató acá en la Cámara de Senadores hace dos semanas atrás, en donde se llamó una reunión plenaria de las comisiones de salud, poblaciones de desarrollo humano y presupuesto y hacienda, inclusive con las dos primeras, con menos de 24 horas de integración, de conformación. O sea, eso muestra de que cuando legislamos en favor de este tipo de causas, no hay grietas. Este tema, particularmente, es muy cercano a la Comisión de Población y Desarrollo Humano que presido y que trata sobre todo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las familias, de cuestiones sociales. Esto también es desarrollo humano. Seguramente, con esto no solucionamos las situaciones irreversibles, pero va a ser un gran paliativo, una gran ayuda para todos ustedes que la pelean día a día. Como dijo el senador Fía, también la senadora Catalfamo, es muy importante que ustedes sean convocados a la hora de la reglamentación, porque muchas veces en la letra chica, en esos detalles que suceden en la reglamentación, está la facilidad o no de que esta ley pueda realmente solucionarles los problemas. Y si me permite, señora Presidente, yo le quiero comentar que en mi provincia, Santa Cruz, hace muchísimo tiempo que los pacientes oncológicos están pidiendo la reglamentación de la ley provincial número 3.501, que fue sancionada por la Cámara Provincial en el año 2016. Entonces, permítame que le pida al ministro de Salud y Ambiente de mi provincia, al doctor Claudio García, que así como hicimos nosotros escucharlos, preste sus oídos también y reglamente de una buena vez por todas la Ley Provincial de Protección Integral del Paciente con Cáncer, que también incluye en sus artículos que el Sistema Provincial de Salud tiene que garantizar el cumplimiento de las obligaciones terapéuticas, cumpliendo además con los preceptos de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, esta ley, les recuerdo, sancionada hace seis años, decía que el Ministerio de Salud y Ambiente, a cargo en ese momento, de la doctora Rocío García, tenía un plazo de 120 días para ser reglamentada. Este es un claro ejemplo de que una ley sin la reglamentación correcta muchas veces es lo mismo que nada. Y por último, a los papás, las mamás, las familias que están presentes acá o siguiendo la sesión en los despachos o a lo largo y ancho del país, lo único que les quiero decir es un infinito gracias, porque esto que está sucediendo hoy nos reafirma que la política tiene que servir para esto, para de cara a ustedes escuchar las necesidades y resolverles las situaciones difíciles que les toca atravesar. En memoria de Tiziano, en memoria de Sofía, de Ale Muti, de Santa Cruz, y por la batalla que todavía siguen dando muchos, Milo, Abigail, Abigail de Santa Cruz, que se tuvo que venir en el 2020, fue trasladada, derivada, y ahora está de nuevo acá, porque en Santa Cruz no tenemos un oncopediatra que trate estos temas. En memoria de todos esos, y por supuesto, acompañando la lucha de todos esos, que puedan brillar en donde les toque estar. Muchas gracias. Gracias.